No te olvides que él y yo somos amigos y me duele hacer contigo lo que pides sin hablar No te olvides que soy hombre y no de hierro y hoy daría el mundo entero por no verte nunca más Tú no sigas procurando verte a solas y acercándome tu boca cuando te voy a besar Ni me absorbas en reuniones demasiado Ni te entregues y bailamos que la gente empieza a hablar Provocación, en tus ojos hay clara provocación En tu inquieta mirada hay provocación Y en tus suaves palabras provocación Provocación, en tu cuerpo hay queriendo provocación En cualquier movimiento provocación Y en tu adiós y en tu beso provocación No te olvides que él y yo somos amigos Y me duele hacer contigo lo que pides sin hablar No te olvides que soy hombre y no de hierro Y hoy daría el mundo entero por no verte nunca más Tú no sigas procurando verme a solas Y acercándome tu boca cuando te voy a besar Ni me absorbas en reuniones demasiado Ni te entregues y bailamos que la gente empieza a hablar Provocación, en tus ojos hay clara provocación En tu inquieta mirada hay provocación Y en tus suaves palabras provocación Provocación, en tu cuerpo hay queriendo provocación Y en cualquier movimiento provocación Y en tu adiós y en tu beso provocación Provocación, en tus ojos hay clara provocación En tu inquieta mirada hay provocación Y en tus suaves palabras provocación Remindes y en tus sueños Gracias.